Somos que pueden enseñar que la columna sea suave, ¡Machemos que el chienzo hay! ¡Muchemos! En la fusión de un hermano que está, un laberinto que no puedo soñar, de que de repente en la situación, Seguro que ha pasado y se quedó Te amo, por el lugar de Se mirar, que soy tu madre Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, 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 Te amo, te amo, te amo 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 Te amo, te amo, te amo La creación es mi visión, la energía quiere estar así Esa es que se me va a dar la sensación Cuando hay que cambiar, cuando el cielo Cuando hay algo que venta, lo que hay en su presa Cuando hay algo que venta, lo que hay en su visión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!